Recuerda que junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si te suscribes y activas la campanita y le das a recibir todas las notificaciones Siempre que suba un vídeo te avisará y así no te perderás ningún vídeo Así que no dudes en activarla y adentro vídeo Muy buenas tardes chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Bad Wars Hacía muchísimo que no subía esta modalidad y tenía muchísimas Muchísimas ganas de subirlas así que vamos a darle caña y vamos a ver que tal nos sale esta partidita Antes de nada vamos a poner el reto de 250 likes y deciros que hace tanto que no juego Que creo que han añadido cosas nuevas y todo y no tengo ni idea Pero ni idea de las cosas que hay, vale Deciros que hace muchísimo que ya no juego básicamente porque incluso cuando yo jugaba Estaba en el modo prototipo aún y ahora ya está en el modo que no es prototipo Por así decirlo en el modo oficial del servidor Y la verdad es que han cambiado bastante, bastante las cosas, sabes O sea, tenemos que actualizarnos, vale Por aquí 7 de oro y nos dan una espada bastante curiosa Yo creo que voy a esperar esos 7 de oro Y voy a comprar una espada pues bastante curiosa Bueno, nos han dado 14 monedas, no sé por qué tiempo jugado Creo que ha sido, no tengo ni idea Pero bueno, gracias por esas 40 monedas que no sé para qué me sirvan Que no, para servirán, perdón Pero gracias por ellas Vale, perfecto, nos vamos a pillar por aquí ya la espadita de Iron Vale, perfecto, tengo 32 bloques Algo es algo Vale, este hombre creo que me la quiere intentar jugar Me la quiere intentar liar así que Se la vamos a liar nosotros a él por intentar liármela básicamente Vale, así que vamos a ir a por él Vale, eh, compañero Willy En cuanto vaya por ti y te rompa tu cama Porque me estás tocando un poco la moral Básicamente Vale En cuanto vaya por ti y te rompa tu cama Compañero, sinceramente no sé qué pretendes O sea, si piensas que no te estoy viendo Si piensas que no te estoy viendo O sea No sé si piensas que soy tonto O qué coño Pero Uh, uh Vale, te voy a romper la cama Te voy a romper la cama Para empezar Por tontín Mira Cama afuera Vale, cama afuera Y el tío no sé si se ha suicidado Si se ha suicidado Así que Pues nada, compañero Que cama afuera Simplemente por Por Oh, Dios, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Ah, se ha caído Se ha caído Se ha puesto nervioso y se ha caído Vale, pues perfecto Voy a ir a su isla porque yo sinceramente no tenía bloques para volver a la mía Así que voy a ir a su isla Ese tío ha acabado de volar O ha sido mi imaginación O sea, de repente le he visto como volar No sé si ha sido mi imaginación o no Pero yo le he visto volar literalmente Vale, vamos a pillar un montón de bloques Buah, me he sobrado muchísimo, eh Me he sobrado Me he sobrado muchísimo cogiendo bloques Se me ha ido la pinza, tío O sea Vale, vale, vale Vamos a ir corriendo por este Vale, vamos a pillar por aquí este diamantito Perfecto Buah Queda mucho para el siguiente Así que no lo quiero Vale Y nos vamos a ir a nuestra isla Porque ya lo necesito Vale, por aquí, por aquí, por aquí Perfecto, perfecto, perfecto Vale Y nos vamos a nuestra isla Antes de que nos rompan Nuestra bella cama Vale Nos viene un tío ya Nos viene un tío ya Así que vamos a proteger la cama corriendo Vale, perfecto Vamos a comprar por aquí Un poquito de madrita Que nunca viene mal No, una poca de madera Vale Protegemos la cama con madera Básicamente porque la madera Es un poco coñazo de romper Tarda bastante Así que Vamos a protegerla con madera Vale, perfecto Cama protegida con madera Vale Así que me gusta Me gusta, me gusta Y ahora pues tenemos Cinco diamantitos Los cuales vamos a utilizar Para Eh Vale, podemos meterle salgas A nuestra espada O reforzar nuestra armadura Mmm O mejorar nuestro horno Vale Pues voto por Mejorar nuestro horno Por ejemplo Porque nunca mejoro el horno Nunca suelo mejorar el horno Y la verdad es que puede estar Bastante interesante El hecho de mejorar nuestro horno Vale Y ahora pues voy a pillar Más diamantes Básicamente Porque ahora que ya tenemos Mejorado nuestro horno Pues vamos a pillar más diamantes Vale, vamos a bajar por aquí Perfecto Vale, bajamos por aquí Este hombre todavía quiere salseo O sea, nos viene a matar Vale Este hombre quiere Quiere pelea contra nosotros Vale No sé qué buscas No sé qué buscas, hombre No sé qué buscas, sinceramente O sea, si buscas Que te pegue un buen cachete Pues lo vas a encontrar Lo vas a encontrar Yo te digo que lo vas a encontrar Si lo buscas lo encuentras Siempre se ha dicho ese refrán Vale O sea que O sea que sí O sea que si lo buscas Lo vas a encontrar Hermano Vale O sea, no sé si estás buscando Vale, encima te caes Encima te caes O sea, encima Encima te caes, tío Vale, pues mira Voy a dejar esto aquí Porque como no lo quiero perder Como no lo quiero perder Voy a dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Vale Voy a saltar por aquí ahora Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Te voy a rectar un poquillo Vale, te mato Y ahora pues me voy Me voy porque no me interesa Bueno, no Te debería de matar, ¿no? Antes de que me desaparezcan mis minerales Te voy a matar Te voy a preferir matar, ¿vale? Te mato Y luego ya me voy, ¿vale? Porque tengo un poco de prisa Porque no quiero que mis minerales desaparezcan Ah, no, que ya he muerto Vale, pues ya he muerto Pues me voy Me voy que mis minerales me esperan ¡Uh! Vale Menos mal que ese amarillo no me ha visto Porque yo no quiero problemas contigo de momento De momento luego igual sí, ¿eh? Pero de momento no Porque necesito mis diamantitos Vale, perfecto Están por aquí Vale, siete Vas a ir a una cama La cual ya no tiene vida, compañero Vas a ir a una cama La cual ya no tiene vida O sea, no No es necesario que vayas a esa cama Esa cama está vacía, hermano Vale, 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 vale Vamos a comprarnos por aquí Un poquillo de Eh, eh, eh Sarnes Perfecto Y un poquillo de protección Tampoco viene mal Vale, vamos a dejar esto por aquí Vale Y esto también Perfecto Vale Y probablemente el amarillo Ahora venga por nosotros Vale, probablemente ahora venga por nosotros Así que vamos a comprar Rapidito también Alguna manzana Que no creo que me vengan nada mal Alguna manzana de oro Vendría De perlas La verdad Utility Vamos a comprar alguna manzanita de oro Pin pan, pin pan Cuatro manzanitas de oro Nunca vienen mal Vale Y vamos a ponernos por aquí Los bloques Perfecto Perfecto Y perfecto Vale Podríamos proteger aún más La cama Porque tenemos más maderita Vale Así que vamos a protegerla Un poquito más Vamos a protegerla también Con un poquillo de esto Buah, me viene el tío Eh, me viene el tío Me viene Vamos a hacer como que no le vemos Vale, vamos a hacer como que no le vemos Vale, bueno Realmente no me viene Realmente no me viene Vale, vale, vale Vamos a poner esto por aquí Perfecto Esto por aquí Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Y ahora protegemos la parte de arriba Vale Creo que no me viene Creo que no me viene O sea, no sé si me viene o no Pero creo que no Vale, vamos a poner esto por aquí Perfecto Cama protegida Bastante por saquito Esta cama Vale, vamos a poner esto así También Vale, esto así Esto así No sé, voy a poner un poco a voleo Yo creo ya Y ahora vamos a ir directamente ya Por el amarillo Porque la verdad es que Me vendría guay matarle Solo quedan tres Así que vamos a ir directamente A por su cama A matarle, vale Vamos a venir por aquí Que he visto que ha construido Por aquí un poquillo O sea, eso quiere decir Que por aquí Tiene su guarida Vale, vamos a subir por aquí Porque probablemente también Estoy arriba Enganchando esmeraldas O algo así Vale, mírale, mírale, mírale Vamos a ir sin que se dé mucha cuenta Vale Espero que no me vea Espero que me dé tiempo a llegar Y que no me vea Vale, vale Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto el tío Vale, voy a ir directamente A su isla Porque como creo que no me ha visto Pues vamos a subirle Y vamos a fastidiarle Un poco la vida, ¿no? Vamos a fastidiarle Un poco la life Vale, vamos a saltar por aquí Vale, que la parte de abajo Está aquí Buah, pero espérate ¿Cómo salto yo por aquí Sin matarme? ¿Por aquí llego sin matarme? No sé yo, ¿eh? Vale, sí que llego sin matarme Vale, pues estoy ya en su sitio Y lo voy a romper su camita No sé si tiene cama No tiene cama, tío Ah, vale Es el yellow Qué susto, tío Vale, vale Vamos a ir a su cama corriendo El tío no está en su isla Así que perfecto Le voy a romper la cama Sin ningún tipo de inconveniente Vale No se va a dar cuenta Además de que estoy en su isla Vamos Pero, tío Pero, tío O sea Yo no entiendo Yo no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo esto O sea Supuestamente Es ahora la isla del tío Que tenía la cama Pero es que no tiene cama Ah, igual es que no tiene cama Vale, igual es que no tiene cama Ah, no Tiene cama el grey Tiene cama el grey Vale, el amarillo simplemente Es que está vivo Vale El amarillo simplemente Es que está vivo No es que tenga cama Vale, este hombre Está yendo aquí Y no se está dando cuenta De que yo lo voy a esperar por aquí Aquí está What the fuck El agazo a mi, tío Vale, vale, vale No se da cuenta de que estoy detrás suyo En serio no se da cuenta de que estoy detrás suyo En serio no se da cuenta de que estoy detrás suyo En serio En serio no se da cuenta de que estoy detrás suyo Tío, en serio no te das cuenta, tío No te das cuenta En serio You are fucking serious Vale, vale, vale Vamos a pegarle, vamos a pegarle Vamos a pegarle Vamos a pegarle Vamos a pegarle Vale, vale No me lo puedo querer No me lo Me rectea Me rectea Vale, pues vamos a darle caña O sea, esto no va a quedar así Esto no va a quedar así Compañero Vale, tenemos por aquí un montón, un montón de mineral Vale, tenemos por aquí un montón de minerales Pensaba que me habían roto la cama, por eso me quedé un poco ahí rayado Mirando Vale, o sea, no sé qué me pasa Que me rayo de repente mirando a la nada Vale, vamos a pillar por aquí Utility O es que escucho, escucho gente, tío No sé por qué, vale, voy a pillarme por aquí un montón de bloques Que también los necesito, perfecto, vale Bloques por aquí, bloques por allá Vale, tengo, tengo, tengo bastantes cosas O sea, no me voy a quejar porque tengo bastantes cosas Eh, voy a pillarme Voy a pillarme, voy a pillarme, voy a pillarme Voy a pillarme esto Ya que lo tengo voy a pillarme esto porque si no Madre mía, que está aquí el hombre este, está aquí el hombretón Está aquí el hombretón Gua, gua, gua Menos mal, menos mal compañero que me ha dado tiempo a subir Menos mal que me ha dado tiempo a subir Y que te la he liado un poquillo, eh, porque si no igual me la liaba Usted a mí y eso no me haría ninguna gracia Vale, y por lo que veo tienes cama Por lo que veo tienes cama O no tienes cama, sí, sí que tienes cama El blue tiene cama Así que voy a ir a por tu cama Desgraciadamente porque me has tocado un poco la moral O sea, yo confiaba en que me dejasen en paz Pero no, me has venido a tocar las narices Y por tanto te vas a quedar sin cama Vale, aquella es tu cama, ¿no? Por lo que veo tienes ahí un montón de cosas azules Así que aquella es tu cama, mira, aquella es tu cama Perfecto Me gusta Me gusta, voy a ir a por ti O sea, lo siento, azul Pero te la has ganado Te la has ganado Te la has ganado, compaille Compaille, compaille Te la has ganado, compaille Compaille Compaille, compaille, compaille No, 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 no No, en serio, o sea Yo la gente que tiene este pinga No lo entiendo, tío Eso sí, ya era mío Ya era mío Ya era mío Ya era mío, tío Ya era mío Mira, o sea Me da igual No me pienso equipar No me pienso equipar Voy a ir por ti sin equiparme Guay, encima me viene el amarillo ahora Me viene el amarillo ahora Estás tú que sí Estás tú que sí Estás tú que no te tiro Estás tú que no te tiro Sabes que no te la lío aquí Te tiro, pero muchísimo Te mato, te mato, te mato, te mato ¡Corre, reaparece, 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 reaparece Vale, vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él Voy a ir a por él a saco, voy a ir a por él a saco porque puedo Matarle, realmente puedo matarle, o sea, no es tan complicado Podemos matarle, podemos matarle, podemos matarle Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ah! Podemos matarle, tío, o sea, si le pegamos Más, si le pegamos más nos lo cargamos Vale, el azul está yendo No sé a por quién está yendo Vale, eeeh Vale, pues voy a intentar equiparme un poco Voy a intentar equiparme un poco porque a ese tío Te digo yo que me lo mato, te digo yo Que me lo mato, vale, voy a pillar bloques Que me hacen falta también para poder escapar y esas cosillas Así que pillo bloques, perfecto Vale, no me digas eso No me digas eso, no me digas eso, no me digas eso No me digas eso, no me digas eso ¡Ah, primo! No, tío, no, tío No, tío, no, tío, no, tío Me va a romper la cama, ¿verdad? Me va a romper la cama ¡Oh, mi cama sigue viva, pringao! ¡Uh! Vale, vale Protegemos la camita, perfecto, protegemos la camita por aquí Ahí está, ahí está Ahora la cama solo tiene lana ¡No! Vale, da igual, da igual Vale, da igual, o sea, me la estoy jugando muchísimo O sea, me la estoy jugando muchísimo Vale, voy a comprarme, voy a comprarme, voy a comprarme manzanitas Vale, perfecto Manzanitas por aquí, manzanitas por allá Tiri, 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 vale Vale, voy a ir a por este hombre, voy a ir a por este hombre Vale, el azul realmente lo que quiere es buscarme la ruina mía, ¿eh? El azul quiere buscarme la ruinita un poco Ahí, pim, pam Mira, voy a dejar un poco de puente hecho Como el que no quiere la cosa Y me voy a ir a por el azul Me voy a ir a por el azul porque es que el amarillo realmente O sea, sí es cierto que me está tocando un poco las narices Pero el amarillo es que no me deja en paz, tío, no me deja vivir Vale, voy a ir a por el azul Voy a ir a por el azul y voy a ir por aquí Mira, aquí está el amarillo Aquí está el amarillo Aquí está el amarillo Aquí está el amarillo Que lo voy a pillar desprevenido total Me voy a comer una manzanita Perfecto Aquí está el amarillo Aquí está el amarillo Aquí está el amarillo Lo voy a matar, lo voy a matar por la falda 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 Hola, compañero Hola, compañero Hola, compañero Hola, compañero Hola, compañero Te puedo matar, te puedo matar Llegamos mi monta, llegamos mi monta, llegamos mi monta ¡No, tío! ¿Por qué? Tenía manzana, tío Vale, 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 vale No, tío, no, 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 no Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? Pues no lo sé, estoy jodido Estoy jodido Vale, me voy a comprar, me voy a comprar más bloques ¿Viene el azul? No, voy a comprar más bloques Esta partida está interesante Está intensa, está intensa Es de estas que dices, me cago en 10, Pepe O sea, vale, voy a pillarme la espada de nuevo Una vez más, o sea, estoy gastando todo lo que tengo En espada, 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 espada Porque no me lo gasto en otras cosas más que en espadas Vale, y voy a ir a por el azul Voy a ir a por el azul, o sea, digo que voy a ir a por el azul Pero claro, en mitad del camino me encuentro el amarillo y me dan ganas de cargármelo Vale, voy a ir a por el azul Voy a ir a por el azul, me voy a olvidar del amarillo Me da igual que me rompan mi cama El azul tiene cama todavía y eso es un problema Así que voy a ir a por el azul La cama del azul, si no me equivoco, será de ahí enfrente Vale, sí, como antes, perfecto Así que voy a ir a por el fucking azul, tío Que es un chapas Vale, eres un pesado fucking azul, eres un pesado De la vida Vale, y te voy a Buah, el amarillo le ha roto la cama del azul Qué grande, míralo Míralo Hola compañero Le ha roto la cama del azul Vale, la acción me va a romper la cama a mí Tenlo claro eso Vale, se la podemos liar un poquillo a este hombre, ¿no? Se la vamos a liar un poquillo, así, bien pan Sí, 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 yo también quiero pvp Pipi, 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 pipi Pipi, pipi No, tío, no, 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 no No, tío, me la he liado, me la he liado, tío, me la he liado Me ha roto la cama encima del capullo Me ha roto la cama encima del capullo, tío Me la he liado, me la he liado muchísimo Me la he liado mucho, tío Me la he liado mucho Uh, no me va a matar este cabrón Me va a matar, me va a matar este cabronazo Me va a matar, tío Este cabronazo me va a matar Uh, te creías que sí, pero no Te creías que sí, pero no Uh, pero no Vale, 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 vale Vamos a pensar un poco con la cabecilla Vale, vamos a pensar un poco con la cabecilla Espero que no me venga el azul por detrás Porque si me viene el azul por detrás sería un problema Sería un problema que no nos gustaría a nadie, ¿no? Buah Buah, este hombre me va a meter Es que me va a meter mucho chaco Vale, 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 vale En la parte de la decisiva ¡No, tío! Y me mata, tío Me cago en el amarillo, tío Me cago en el amarillo Vale, gente, por desgracia no siempre se gana Y a mí me da igual porque lo importante es disfrutar de la partida Y lo he dicho que espero que os haya gustado un montón este vídeo Que hayáis disfrutado muchísimo con Bed Wars Que si queréis ver más Bed Wars por el canal Pues simplemente ponedmelo por los comentarios Y os traeré más Bed Wars próximamente Y haciendo cosas muy guays en este minijugio Y lo he dicho que espero que os haya gustado un montón el vídeo Espero que hayáis disfrutado de la partida Y que nos vemos en el próximo vídeo Redes sociales y todas en la descripción Y adiós, bye Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Yo soy la gente